¿Qué tal amigas y amigos de Portenimiento? Bueno, pues llegó la jornada once y con él un gran partido, Tuzas se miran a Chivas, partidos que nos han dejado verdaderamente fascinados, dos equipos que considero armados con grandes jugadoras mexicanas en su mayoría, creo que ambos equipos han sabido tener siempre esta constancia, hemos vivido ya dos finales derivadas de este partido, los dos campeonatos de Chivas se los ha ganado a Tuzas, creo que ingredientes son sobran para pensar que este partido debería en el papel ser un gran partido, desgraciadamente el momento del rebaño sagrado no es el mejor, yo no voy a caer en el clickbait de, oigan, yo les voy a contar lo que sé, sí tengo una fuente ahí en Guadalajara, de hecho tengo un par, sí hay temas complicados, no sé si sean temas realmente que ya no tengan marcha atrás, lo que se sabe por parte de Chivas, que es lo que la prensa debería de respetar y decir es, por indisciplina, dos jugadoras han estado separadas las últimas semanas, en la última conferencia de prensa en donde Chivas toca a fondo, considero, y pierde, o sea, digamos, contra América fue tocar fondo, perder contra Mazatlán fue irse al inframundo, honestamente, porque Mazatlán nunca te había ganado un partido, y menos en el estadio Akron con tu gente. Yo voy a hablar solamente de cosas que he visto y leído, no estoy dando fe y legalidad a que realmente sea. Primero que nada, lo que hemos visto, porque nos ha llegado, es que hay una comitiva bastante importante allá en Guadalajara, un grupo de animación, el cual ya quieren fuera a Kino, al profe Kino lo quieren fuera, y la comitiva ha mandado mensajes tipo vamos a apoyar al equipo, pero cuando digan el nombre de Kino hay que abuchar, cuando salga Kino hay que abuchar, cuando esto Kino hay que decir fuera Kino, fuera Kino, hay una presión ya de cierto sector de la afición que no quiere a Kino, y por supuesto, ¿cómo van a querer un entrenador que pues perdió 7-0 contra Chivas, perdón contra América? Y previo a eso había tenido partidos donde no se veía tan bien. Por otro lado, yo le puedo aplaudir mucho a la gente del rebaño sagrado, que se haya tomado la molestia de avisar en en un comunicado, no va esta jugadora y esta jugadora, Yamilet Franco, y del otro lado, Caro Jaramillo, que las vimos en imágenes, bueno, por lo menos ahí, bueno, voy a ver si le voy a agarrar la foto a mi Dani Captura, saludos amigo, en donde pues sí, estuvieron ahí en el partido de Mazatlán, obviamente desde la tribuna, y en la conferencia de prensa le preguntaron a al entrenador de Chivas, a Kino, oye, ¿van a estar para el próximo partido contra Tuzas? No. Prácticamente él dijo, o lo que yo estoy entendiendo es que la falta fue muy grave. ¿Y cuál fue esta falta? Lo que se dice es que hubo golpes, que hubo violencia de una contra la otra. ¿Quién empezó? No me importa. ¿Por qué razón? Tampoco. Se hablan muchas cosas, que si porque estaban en una fiesta, que si porque fueron en entrenamiento, de que si hubo una tercera en discordia, se hablan demasiadas cosas, pero la realidad es que no, digo, hay fuentes que sí nos dicen cositas que está pasando, o que se han hablado, o que se saben dentro del club, o dentro del grupo de Chivas, pero evidentemente es caer en especulaciones que no nos corresponden. Lo que sí sabemos es que entre ellas dos hubo una fricción más allá de las palabras. Sí hubo, por lo que se sabe, un tema físico, hubo golpes. La versión que nos cuenta alguien del club es que Yamile le pasó y le dio un zape a Caro Jaramillo, y Caro Jaramillo lejos de responder o no responder a la agresión, me refiero con responder como un empuje o algo así, se le fue directamente a los golpes. No sé exactamente si fue, algunos dicen que fue fuera de la cancha, en una tarde ahí, un tarde noche a locadona, que no creo, la verdad. Y la otra versión es que fue del entrenamiento, que es la que yo creo más, que es donde tienen más contacto, y hay más formas de que las jugadoras, aunque no se caigan bien, pues tengan que convivir entre ellas. Lo que es una realidad es que estas Chivas, desde el torneo pasado, no nos han mostrado nada de estabilidad. El torneo pasado ni siquiera lo terminaron con el profe Tano. Cuando llegó el Tano, recordemos, llegó, o sea, corrieron al pato al faro de una forma abrupta y de una forma inexplicable. Creo que Chivas no solamente es un tema de entrenadores, y miren, yo no soy vocero de nadie, yo soy un aficionado más y trato de hacer el periodismo deportivo más sano posible siempre, siempre en pro del fútbol femenil, pero creo que quien está tomando las decisiones arriba de los entrenadores, pónganle el nombre que quieran, pónganle el nombre de Amaury, pónganle el nombre de Nelly, el que ustedes quieran, me gusten decir, esa persona es quien tendría que tomar la decisión, bueno, en este caso Amaury no se puede correr a sí mismo, pero él sí podría hacer una gestión, o por que le manden un proyecto nuevo, bien estructurado, o de plano dar las gracias e irse. Suena muy fuerte, y tal vez van a decir, güey, ¿por qué? Creo que no es el tipo de Chivas que la afición se merece, y honestamente, el no tener equipos que estén dando los espectáculos que queremos, que no estén haciendo lo que solían estar haciendo en torneos pasados, ha hecho que también la gente se empieza a alejar un poquito del estadio, esa es la verdad. El clásico Regio no ha despertado en los últimos dos ediciones lo que despertaba hace dos años, el clásico nacional lo mismo, creo que en pro del fútbol femenil, los equipos importantes deben de dar el ejemplo, y si en este caso no están dando el ejemplo, no se están haciendo las cosas adecuadamente, alguien tiene que responder, y no siempre tiene que ser el entrenador, ok, yo estoy de acuerdo que se tiene que ir Kino, porque creo que ya el equipo ya no le responde, creo que ya se le acabó el discurso, creo que ya se le acabó, por ahí leí al bofo Bautista poner que era un tipo que pedía lana, tal, tal, creo que son declaraciones y afirmaciones demasiado, demasiado fuertes, ya ellos sabrán cómo lo arreglarán, si por medio de mensajes, medio legal, como sea, al final del día, ya es bronca del bofo, no mía, la verdad, por un lado, y por el otro, creo que no estamos tampoco incitando que la afición caiga en este tipo de temas, pero por supuesto que queremos ver mejor fútbol, por supuesto que queremos ver mejor espectáculo, porque en eso, eso va en detrimento de que la gente asista al estadio, que al final del día también a nosotros como medio, es lo que nos ayuda, que la gente vea el producto, que lo consuma en donde es, y también que vengan a vernos a nosotros, porque al final los que hemos apostado por el fútbol femenil, pues sabemos que el hecho de que instituciones como Chivas no anden bien, no nos ayuda, el hecho de que instituciones como Tigres, como Monterrey, no estén dando el mejor de los espectáculos, porque se ha vuelto muy carente ofensivamente hablando, a pesar de que tienen grandes jugadoras, también va en detrimento, en todos sentidos, evidentemente lo que pedimos es mejor fútbol, para tener más cosas de qué hablar, y no estar hablando de que porque se peleó caro, de que porque no sé qué, o sea, saben, el torneo pasado era, es que desde el torneo, el Inís, miren, tan fácil como esto, yo cuando empezó el torneo pasado, teníamos una fuente, la misma fuente que ahorita, y nos dijo, es más, desde hace un año, güey, la directiva ya no le quiso renovar a Jocelyn Oregel, a Oregel, eh, perdón, Jocelyn Montoya, denme un balazo ahí, y después fue, güey, se va a ir a Europa, después, güey, este, ya no quisieron negociar con ella, güey, ya no le quisieron, entonces se terminó yendo a Montoya, una jugadora que considero que en Chivas, por algo le dicen flash, era muy buena. Siguiente torneo, arrancando el torneo, eso te hablando de que se fue dos torneos, cuando se fue flash, va, sin problema, después, siguiente torneo, güey, ¿qué crees? ¿Qué? Te hay un pedote aquí en Chivas, güey, las jugadoras están hasta la jefa del Tano Spinelli, güey, es bien riguroso, güey, es bien castroso, no, o sea, hay palabras, ¿eh?, que nos mandaron, este, sus rutinas son así, de un minuto y te quedas, no sé, o sea, es muy estricto, pero como que lo están tomando a mal plan, por un lado, y luego ya borró a tal jugadora, porque no, es, es bien indisciplinada, ya le regresó a su casa, entonces todas estaban muy enojadas, eso es lo que se dice, yo estoy pasando lo que nos dijeron, yo la neta, ni siquiera hice mención de esto en ningún video, porque al final no me gusta darle bola a esas cosas, y después, ¿qué sucede? Tres jornadas antes, estando en puestos de liguilla, lo corren, hubo una explicación, para nada, simplemente, es como si hubieran hecho un círculo entre las jugadoras y directivas, ¿sabes que ya no lo queremos? Ok, y se va, y se fue, que por cierto, el Tano sigue viviendo en Guadalajara, saludos al profe Tano, y después de eso, fracasan en liguilla, les toca el América, 6 a 1 en el marcador global, y ni es este torneo, sin refuerzos realmente importantes, a ver, cuando ves que América trae a Camberos, cuando ves que América trae a Guerrero, cuando ves que Pachuca trae a Kenti Robles, trae a Andrea Pereira, cuando ves que Tigres se armó también bastante, cuando ves que Rayadas trae a Katy Martínez, cuando, o sea, si tú quieres aspirar a ser campeón, y eres Chivas, vas por lo que está en tu mercado, para poder aspirar a competirle a estos equipos, creo yo, creo yo, o sea, el torneo pasado te funcionó Dana Sandoval, pero es una chavita que va en proceso, el torneo pasado te sirvió un poquito de Virigol, sí, y Voyi, pues de repente te da grandes partidos, de repente no le dan balones, de repente Licha se lesiona a la mitad de la temporada y no te juegas 5 o 6 partidos, y en serio, yo como aficionado digo, en serio, no pudieron ver quién del Puebla, de Querétaro, de Necaxa, de otros equipos que tal vez no están del nivel de Pachuca, pero que juegan bien, o sea, una Cintia Peraza, una Mariel Román, o sea, hay jugadoras mexicanas que están mostrando que traen fútbol sin ser esas ultra top en nombre, no, Chivas simplemente dejó pasar el mercado, compró dos jugadoras que honestamente no le llegan a un fichaje de Camberos, no le llegan a un fichaje de Katy Martínez, no le llegan a un fichaje, ni siquiera el de, bueno, es que hay varios fichajes que me han gustado esta temporada, pero, el de Kenti Robles, el de Andréa Pereira, o sea, creo que Chivas está en un bache, importantísimo, creo que ya me extendí demasiado con eso, es una instrucción demasiado larga, pero, sí, creo, honestamente, estoy hablando de título personal, a estas Chivas les hace falta un cambio desde la raíz. Y volviendo al partido, anteriormente habíamos visto encuentros muy, pero muy parejos, el día de hoy, creo que Pachuca, por el nivel que trae, por las jugadoras que trae, la calidad de equipo que tiene, debe de llevarse a este partido, no solamente porque confío en el poder ofensivo que puede generarte una Liz Fernanda Soto, una Charlin Corral, sino también por el tema defensivo, tienes en la portería a la mejor arquera de la liga mexicana, de nacionalidad mexicana, y me refiero a Estefani Barreras, la portera de la selección nacional, y adelantito de ellas tienes a Andrea Pereira, y tienes a Kenti Robles, y también tienes a Nieto, y también, o sea, este Pachuca va a volar, ojalá que le alcance para llevarse el título, ojalá que este Pachuca por primera vez le dé esta felicidad a su afición que considero que se lo merecen más que cualquier otra, no porque sean una afición que de multitudes, sino porque ha sido una afición bien leal, a pesar de perder finales, a pesar de todo, sigue asistiendo al estadio, sigue siendo fiel a las tusas, y por eso si me preguntan, a pesar de que hay un par de equipos que que aprecio mucho, pues sí me gustaría ver a Pachuca ya campeonar, evidentemente pues el torneo está joven, perdón, el torneo no está joven, ya estamos a más de la mitad, pero sí creo que este partido va a ser un parteaguas para lo que viene, yo no sé si al profe Quino perdiendo el día de mañana todavía le aguanten venir a Ciudad de México contra Pumas, o venga un cambio en la estructura del rebaño sagrado, honestamente me gustaría pensar que después de la derrota de Mazatlán, Chivas y tocar el inframundo, iba a dar un golpe, un comunicado, no ha ocurrido así, se juega el partido en el estadio Jalisco, lo cambiaron de sede aparte, de último momento, no vamos a preguntar la razón, ellos lo tomaron la decisión, y obviamente con eso pues Chivas buscará lo que hace unos torneos, que es obviamente estar en las primeras posiciones, creo que ya no le va a alcanzar a Chivas, Pumas viene bien, América viene bien, y los otros tres equipos que están arriba en la tabla, que es Rayadas, Tigres, difícilmente van a soltar esas posiciones, por eso creo que este fin de semana tendría que cerrar el ciclo del profe Quino, quizás el menos culpable, pero al final del día este equipo necesita una reestructuración, y la más pronta es justo tener un entrenador que le dé confianza a las jugadoras en la parte más importante del torneo, y después a Mauri Vergara replantearse si el proyecto con Nelly Simón, que ya estaba tambaleante la temporada anterior, continuará para la siguiente, yo no quiero cabezas de nadie, porque no es lo que se pide en este tipo de medios, o por lo menos en este medio no, siempre ha sido en pro del fútbol femenil, pero considero que si no hay un proyecto, ni de arriba, ni de la parte medio, pues la parte de abajo es la que menos te va a rendir. Por lo pronto, creo que mi pronóstico es Chivas Chivas 1, Pachuca 3, si bien va para Chivas, porque Pachuca se puede engolosinar allá en el estadio Jalisco, y pues nada, nada más quería comentarles una, quiero contarles una anécdota rapidísimo, que no es tan anécdota, cómo están las cosas en Chivas, el último partido aquí en Ciudad de México, hagan de cuenta que todos los jefes de prensa siempre avisan cuando ya va su entrenador a realizar la conferencia de prensa, para que este jefe de prensa, que normalmente es el local, le avisa a la prensa, oigan, ya viene el profe a la confe, todos para adentro, y ahí es cuando preparamos preguntas, etcétera. Bueno, el partido pasado, cuando Chivas decide mandar a Blanca Félix, a Licha Fernández, a Licha Cervantes, perdón, y al profe Quino, ¿qué pasó? Pues nada, no le avisaron al jefe de prensa de América, ninguno de prensa se fue notificado, y los que los que corrimos a la sala de prensa son los que tuvimos este comunicado de Alicia Cervantes y de Caro Jaramillo, cosa que le agradezco a nuestro reportero, porque se rifó, estuvo presente en donde tenía que estar, pero la realidad es que no está padre que el equipo visitante tome la sala de prensa así, sin más, y no por por avisarle a la América, porque a mí me da igual, al final del día ellos tendrán sus arreglados, pero yo como prensa, si se me hace una falta de respeto, porque al final del día, si ellos querían dar un mensaje de ese impacto, pues buscas que esté la mayor cantidad de prensa posible, pues para que ese ese mensaje se difunda en todos lados posibles. Vamos a ver para qué le alcanza a Quino, si todavía llega aquí a Ciudad de México el próximo jueves. Por lo pronto, creo que el partido de mañana se lo va a llevar el conjunto de las tusas. Déjenme sus comentarios, cómo creen que queda el partido, qué creen que deba de cambiar Chivas, y por supuesto su opinión acerca de este torneo, si consideran que ha bajado el nivel, o que los equipos han aumentado, o si ustedes se quedarían todavía una semana más, o todo lo que resta del torneo con el profe Quino, qué decidirían hacer en el caso de que fuera tema de agresión entre Caro Jaramillo, qué harían ustedes, qué decisiones tomarían para mejorar la situación que está viviendo el rebaño sagrado, así que bueno, hasta aquí mi reporte, cuídense mucho, mi nombre es Ludwig, y esto fue La Coluna. Adiós.